Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. No paran las reacciones tras la orden que el presidente Santos le dio a sus negociadores de paz a discutir posible cese del fuego bilateral, mientras el general en retiro de la policía, Oscar Naranjo, habló de que se entró en una etapa de simultaneidad de temas en el proceso de paz, entre los cuales se destacan el modelo de reparación de las víctimas, la dejación de armas y la concentración de las tropas. Cuando llegue el momento, el Partido Centro Democrático y los militares en retiro criticaron fuertemente la intención del gobierno del cese bilateral. El presidente Juan Manuel Santos descartó que Colombia vaya a vivir un racionamiento de energía como consecuencia del fenómeno del niño, sin embargo advirtió que debemos ahorrar agua. Se espera que el periodo más crítico del fenómeno se dé a finales de febrero. A partir de hoy, 16 de enero, empiezan a regir las nuevas tarifas de peajes en las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías y Vías. El incremento es de 3.66%, es decir, el índice de precios al consumidor de 2014, según el DAI. Hoy entra en vigor la flexibilización a las limitaciones impuestas durante décadas por Estados Unidos a Cuba. Ahora será más fácil viajar a la isla en día remesas, comunicarse y hasta comercializar algunos bienes desde y hacia Cuba. Aunque el embargo a la isla continúa, el gobierno estadounidense aseguró que se empiezan a reemplazar las políticas sobre Cuba que no estaban funcionando. Y bien, hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerda seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Nos vemos en una próxima edición informática.